Música Hay una clasificación de las investigaciones en dos. Las investigaciones que sirven para producir conocimiento, pero las investigaciones que además de producir conocimiento intentan hacerse cargo de la situación que están investigando y transformar, van por la transformación social. Nuestra investigación que es una investigación que ve el derecho a la educación como un enfoque para analizar las políticas educativas chilenas recientes, vale decir, desde la época de la post dictadura hasta ahora. Entonces, ¿por qué se requiere un referente? Porque nosotros queremos examinarlas viendo si se ajustan o se desmarcan de los derechos humanos. Básicamente estamos viendo tres grandes ámbitos. Primero es el rol del Estado subsidiario y todo eso unido a la privatización de la educación que hemos visto nosotros en nuestro país. El financiamiento a la demanda, con todo lo que significa también, que permite que esta subsidiariedad sea posible y la racionalidad técnica instrumental situada en nuestro currículum. Como equipo de trabajo estamos trabajando en la construcción de un puente. ¿Qué es un puente básicamente? Un puente es una estructura material que une dos puntos. En este caso los puntos serían, por un lado, los derechos humanos y los problemas sociales. Como todo puente, tiene una superficie por donde transitan los autos, donde pasa la gente. Esa superficie para nosotros sería la política pública, definida básicamente como aquella estructura, estos flujos de proceso, intenciones económicas que tiene cada Estado para poder financiar su idea. El puente está construido bajo sólidas estructuras, vale decir, pilares. En este caso nosotros trabajamos con cuatro pilares. El primero, la Convención de los Derechos Humanos, en 1948, que es la carta magna principal, este tratado que nace posguerra. El segundo, la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. El tercer pilar es la Convención sobre el Derecho contra toda discriminación, hacia la mujer, de 1981. Y el cuarto pilar, que afirma esto, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 1989. Bueno, es fundamental construir un nuevo espacio donde la participación de la comunidad se vea reflejada también en la formación de esta ciudadanía crítica, analítica, y que a la vez promueve una vocación transformadora. En ese sentido, la democratización de la cultura promueve una formación de derechos humanos. Y en ese sentido también tenemos que conectar con las demandas y los grandes procesos de cambio que están impulsando las comunidades de las ciudades. Y ahí el parque cumple un rol importante, como un espacio que permite desarrollar prácticas artísticas, culturales, permite fomentar proyectos con la comunidad y a la vez permite formar una nueva conciencia histórica de la ciudad. Lo que hoy día nosotros trabajamos es decir cómo están unidas estas dos superficies, cómo están unidas, este punto de los derechos humanos con los problemas sociales. ¿Visto desde qué punto de vista? Desde la educación. El fundamental en toda sociedad es la educación. Pero la educación con una particularidad, la educación como un derecho humano. Si Chile y los Estados partes ratificaron las distintas convenciones que les mencionaba, ¿cómo han cambiado su modificación interna para que la educación se convierta en un derecho? A partir de eso, ¿qué es lo que estamos generando? Una matriz compleja de indicadores que nos permita hacer esa medición. Vale decir, cómo nosotros podemos decir que el Estado, Chile particularmente, está cumpliendo con aquello. Nosotros en este segundo año queremos dar a conocer nuestra investigación. A las personas a las cuales nosotros principalmente les dedicamos la investigación. O sea, que un padre, que una madre se pregunte, bueno, esta educación es de calidad, mi hijo puede lograr lo que quiere con esto. ¿Por qué yo tengo que pagar si quiero una educación de calidad? Que entienda la educación como una cuestión que es de todos y que nos compromete a todos. En ese libro, nosotros hicimos una triada. Primero, la triada política. ¿Por qué la educación es un problema político? Político en cuanto a construcción del espacio público, en cuanto a construcción de la ciudadanía, en cuanto a participación que nos compete a todos. Y por lo tanto, es responsabilidad de todos. El segundo eje es el eje de la filosofía como punto de apoyo fundamentalmente a la ética, porque todos los derechos humanos se fundamentan en la dignidad, como valor fundamental. Y el tercero se llama medir tu nombre de derechos a la educación. Que nosotros no podemos soslayar el tema de la medición, pero queremos verlo, en sus luces y sombras.